qué tal sean todos bienvenidos a una deliciosa receta más en esta ocasión vamos a preparar un sabroso pozole verde sean todos bienvenidos a nuestro canal de fe comparte es un platillo tradicional mexicano muy consumido en temporada de septiembre que es el mes patrio y en diciembre que son épocas de frío muy rico delicioso y fácil de hacer y lo vamos a preparar con carne de cerdo bueno mis amiguitas póngase su mandil y acompáñenme a prepararla los ingredientes se los voy mencionando conforme los vamos necesitando bueno manos a la obra para nuestro sabroso pozole vamos a ocupar dos libras de costilla de cerdo dos libras de pierna y dos libras de espinazo la carne la vamos a cortar así en trozos después de lavarla muy bien de esta manera cortamos toda la carne y vamos a ocupar una lata de maíz esta es de 3 kilos y la vamos a lavar muy bien ya en una olla donde vamos a preparar nuestro pozole ponemos la carne ponemos el maíz a mí me gusta cocerlo todo junto porque el sabor del pozole queda súper delicioso como más concentrado así es que le vamos a poner suficiente agua le ponemos una mitad de una cebolla una cabeza de ajo le ponemos una cucharada de orégano seco unas 3 hojitas de laurel agregamos sal y también una cucharadita de consomé de pollo en polvo y dejamos cocinando por unos 40 minutos mientras preparamos los demás ingredientes y ya regresamos para la salsa verde que va a llevar nuestro pozole vamos a necesitar una libra de tomate dos dientes de ajos un trozo de cebolla unas 45 hojitas de lechuga un manojito de cilantro y un puñito de espinacas los tomates ya lavados solo los cortamos así en cuatro partes para llevarlos a guisar en un sartén ponemos un poquito de aceite unas dos cucharadas de aceite esperamos a que se caliente y enseguida citronamos la cebolla los ajitos estos ajos solo los corte en partes en trocitos y los vamos a sofreír para que suelten su rico sabor aquí en el aceite para enseguida poner aquí los tomates agregamos taza y media de agua y le ponemos un poquito de sal y vamos a dejar cocinando una vez que empiece a hervir unos tres minutos no queremos que quede tan cocido el tomate solo precocido así es que le ponemos la tapa y en cuanto esté dejamos enfriar un poquito para licuar ya está listo lo llevamos al vaso de la licuadora agregamos cilantro el manojito de cilantro ya limpio por supuesto y enseguida el puño de espinacas y la lechuga y licuamos regresamos a nuestro pozole que lleva 40 minutos de cocción ya ahora la carne está cocidita el maíz y en este momento agregamos la salsa vean así va quedando nuestro sabroso pozole a mí me gusta que tenga suficiente caldo para que no queden al último el maíz en seco vean a mí me gusta que tenga así de caldito y así es de que lo vamos a dejar cocinando otros 20 minutos para tener listo nuestro sabroso pozole verde una delicia de platillo mexicano te invito a que lo prepares está fácil es un platillo que pueden saborear toda la familia así es de que los invito a que lo preparen y bueno ya enseguida vamos a saborear este sabroso pozole nos vamos a servir para probarlo está riquísimo como ustedes ven así es de que las invito a que lo preparen lo puedes hacer también con pollo y de igual manera queda sabroso preparamos nuestro plato de pozole con lechuga le ponemos la cantidad al gusto de lechuga y enseguida le ponemos también rábanos unos rabanitos no pueden faltar los rábanos en un pozole cebolla la cantidad también va a ser a tu gusto la cebolla no puede faltar el limón también en un sabroso pozole aquí le ponemos el jugo de una mitad de limón y también su respectiva salsita macha esta les voy a dejar al final la receta de cómo preparamos esta sabrosa salsa de aceite al final chequen la receta ahí se las dejo también les dejo la receta de un pozole rojo de un pozole que en instamalizamos el maíz si gustan pasar y checarse ese ese vídeo de esa deliciosa receta y bueno al final pues ahí les dejo varias opciones de recetas muchísimas gracias amiguitas amiguitos por haberme acompañado les invito a que preparen este sabroso platillo mexicano como ustedes vieron muy fácil y lo disfruten con su linda y hermosa familia muchísimas gracias por todo su apoyo en cada receta bendición les cuídense mucho si dios permite nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós